En relación a los sellos que aparecieron hace muy poco, en los alimentos, digamos, y que a poco a poco hemos ido relacionándolo y que los niños vayan relacionándose con estos sellos, pero desde mucho antes la alimentación saludable es un tema muy importante y prioritario acá en nuestro establecimiento y debiese ser parte fundamental en la educación preescolar. Acá se trabaja mucho, se da mucho enfasis, como te mencionaba, al cuidado del ambiente, la alimentación saludable. Hace muchos años que se insertó en Fundación Integra el cuaderno viajero, donde las familias participan activamente a través de trabajar actividades en tres módulos, en tres cuadernos. Uno es higiene y medio ambiente, el otro es alimentación saludable y el tercer libro es actividad física. Por lo tanto, el tema de alimentación saludable, de la vida activa y del medio ambiente es un tema que se trabaja desde mucho tiempo, antes de que apareciera la etiqueta. Y ellos van a ir identificando, yo creo, a la medida que se van a ir relacionando estos conceptos dentro de nuestro establecimiento, van a ir reconociendo ya con mayor grado de facilidad, digamos, los sellos en los alimentos, donde ellos lo ideal es que puedan identificar por sí solos cuáles son los alimentos que le hacen bien a su organismo y cuáles son los que no hacen tan bien a su organismo. Las frutas, las verduras que comemos, lo hacen bien. Aquí en esta primera etiqueta dice alto en azúcares. ¿Qué es que van a decir eso? Juanín, tú sabes. Que no podemos comer azúcar. Ya, ¿y qué pasa cuando comemos mucha azúcar? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Se enferman. Se enferma, ¿cierto? Los dientes se nos pueden salir cargues. Cargues. Alto en grasas saturadas. ¿Qué serán las grasas saturadas? Ah, yo sé. No podemos comer muchas papas fritas porque no hacen mal. Pero muy bien, Sebastián, las papas fritas son altas en grasas saturadas porque tienen mucho aceite. Y consumir mucho aceite, ¿qué le produce a nuestro cuerpo, a nuestro organismo? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Nos puede hacer mal a las guatitas. Claro. Y nos tienen que pararlo. Nos tienen que llevarlo. Estamos enfermados. Para que nos den una medicina. Todos los alimentos en exceso y en mucha cantidad nos hacen mal para nuestro organismo. ¿Y ustedes saben lo que son las calorías? Sí, ¿no? No. Las calorías, niños, las producen los alimentos. Y cuando nosotros consumimos muchos alimentos muy ricos en calorías y no hacemos ejercicio, ¿qué nos puede pasar? ¿Cómo no se va a poner nuestro cuerpo? Se va a comenzar a engordar, ¿cierto? Y un riesgo de ahogo. Un riesgo de ahogo, muy bien. En el agua típica. Alimento saludable. Y un riesgo de ahogo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.